hola qué tal amigos bienvenidos a su sección de cocinando con carnes papaloapan mi nombre es daniel porragas y hoy vamos a hacer una resta deliciosa con filete de res en una salsa poblana quédense conmigo les va a encantar a continuación les voy a presentar todos los ingredientes que vamos a utilizar en esta receta primero que nada chile poblano que ya está listo para usarse está asado y pelado y desvenado listo para utilizarse y freír nada más tenemos también ajo que es parte principal de la receta mantequilla un poco de elote amarillo que vamos a utilizar como guarnición cilantro chile jalapeño y cebolla y por supuesto el ingrediente principal que no podía faltar nuestra carne carne de carnes papaloapan hoy vamos a utilizar filete de res que es un corte magro completamente limpio de grasa y la verdad es que es delicioso quédense con nosotros y van a ver cómo lo hacemos lo primero que vamos a hacer será cortar la cebolla en cuartos y ponerlos en una cacerola donde vamos a freírlo con aceite de oliva vamos a agregar también nuestro chile jalapeño esto yo les recomiendo que ustedes lo agreguen al gusto ya que puede picar un poco vamos a agregar aquí mismo nuestra mantequilla nuestros ajos y por supuesto nuestro chile poblano que lo tenemos de este lado a continuación vamos a hacer la salsa todos los ingredientes que combinamos en nuestra cacerola chile poblano ajo cebolla jalapeño aceite de oliva mantequilla son los que van a formar la salsa vamos a cocinarlos aquí con el aceite de oliva y con la mantequilla hasta que todos los ingredientes cambien de color y se vuelvan ligeramente como más pardos ahorita van a ver de qué color quedan y enseguida los vamos a pasar a y aquí ya tengo el filete de res completamente marinado con sal y pimienta y aceite de oliva lo único que voy a hacer es sellarlo por ambos lados considerando que este filete tiene dos lados este y este otro lado entonces el sartén ya lo tengo bien caliente y con esto voy a cerrar el tejido conectivo de nuestra carne para conservar los jugos mucha gente dice que no funciona a mí me parece una de las técnicas excelentes para conservar jugos y aparte para caramelizar la superficie y dar ese color tan agradable al ojo que es el color doradito de la carne vamos a dejarlo cuatro minutos por lado y después lo vamos a dejar reposar estamos listos para moler nuestra salsa vean de qué manera quedaron nuestros ingredientes con unos tonos completamente más opacos a como empezar a cocinarlos entonces están listos los ingredientes por acá voy a poner todos los ingredientes dentro de la licuadora ustedes pueden esperar un poco a que se enfríen los ingredientes para que no vayan a saltar dentro de su licuadora y vamos a poner aquí un poco de cilantro fresco con esto vamos a mezclarlo con podemos poner un poco de agua si necesitamos y con esto vamos a generar la salsa y vamos a estar listos completamente para hacer el montaje de nuestro plato de este lado tengo mi filete de res completamente ya sellado y casi listo para comer y estamos listos para el montaje principal de nuestro plato tenemos lista nuestra salsa de este lado tenemos lista nuestra carne de este lado y nuestras guarniciones que tenemos de guarnición tenemos acá unas papas unas papas que simplemente embarré con aceite de oliva y las puse en el horno hasta que estuvieran se demoraron aproximadamente 45 minutos en estas dos papas estar listas únicamente aceite de oliva al horno a 300 grados y listo sale lo único que voy a hacer será hacer unas rodajas de esta papa para que vean qué es lo que voy a hacer la corteza de la papa está arrugadita pero por adentro está completamente suave y entonces van a ver cómo yo voy a poner nuestra salsa en nuestro plato vean qué rica y qué tersa salsa quedó aquí entonces yo de esta manera pongo un espejo de salsa después pongo dos rodajas de papa a continuación nuestro filete de res que se ve que quedó excelente lo voy a poner aquí en la parte de encima y después voy a poner un poquito de este lote amarillo que elegí poner como decoración vamos a agregar unas hojitas de cilantro fresco en la parte de arriba y tenemos listo nuestro plato les recuerdo este es un filete de res en una salsa poblana obviamente en chile poblano y jalapeño que ustedes vieron es facilísimo como siempre les digo lo fácil lo rico y lo práctico de la cocina lo deciden ustedes y recuerda que el secreto está en la carne la carne de carne es fa para lo amar y y y y y y y y